De la audiencia de Noticias CDN nos encontramos con Miguel Briseño, excomisionado presidencial para la protección del ambiente y de la foresta. Ya se ha mencionado que un expresidenciable habría descombrado bosque en El Atillo para construir un helipuerto, ¿es así? Es correcto, nosotros este fin de semana recibimos una denuncia por parte de los habitantes de ese lugar allá en el kilómetro 9 de El Atillo. Pero precisamente en un lugar que le denominan Villa San Antonio, en donde nos informaron que el expresidenciable Nari Tito Asfura, del Partido Nacional, botó todos los árboles ahí porque iba a construir una residencial y construyó un helipuerto. Ahí está, usted lo puede ver. Entonces, yo no sé cómo es que ahora dice que no, pero sí se está dando. Si él no es el culpable, él es responsable también porque su maquinaria fue la que hizo esta cosa. Y ese es el señalamiento que estamos dando. Específicamente, ¿cuál es el seguimiento a seguir después de que se ha detectado, se ha recepcionado esta denuncia por parte de los vecinos? Bueno, yo la hice pública. Vamos a ir precisamente al lugar de los hechos en próximas horas. Vamos a documentar y vamos a presentar esto al Ministerio Público. Que sea el Ministerio Público que decida quién es. Si no es Nari Tito Asfura, aunque los habitantes sí lo dicen que él es, pues que sea quien sea tiene que pagar este daño. Un daño terrible porque el hecho es que deforestaron totalmente ahí. Quiero ver los permisos de eso. Quiero ver quién dio la orden de hacerlo. La ejecución lo hizo Nari Tito Asfura. Lo hizo Nari Tito Asfura porque eso lo dicen los habitantes. Y luego de eso, ¿quién le da permiso a alguien? O sea, yo puedo abrir un campo de fútbol y decir, no, aquí ahora va a ser un helipuerto. ¿A base de qué? ¿A dónde está la ley de aeronáutica en este país? ¿Por qué hay un helipuerto ahí? Esas cosas son las que nosotros queremos saber y que el pueblo hondureño lo sepa. Aparte de eso, déjeme decirle, si no es Nari Tito Asfura el que hizo esto, aunque sí es responsable, reitero, porque él manejó la deforestación en este país, el escenario, que me diga entonces quién es, a quién le trabajó. Y más que todo eso, señor Nari Tito Asfura, los restos públicamente, vámonos a reforestar esa área. Entonces, vamos a volver a plantar los árboles que usted, con su compañía, derribó en el latillo. Muchas gracias. Miguel Briceño es comisionado presidencial para la protección del ambiente y la foresta en Honduras. Con esta denuncia que han recepcionado en el sentido de que el expresidenciable, Nars Riafura, habría descombrado bosque en el latillo para construir un helipuerto.